Adelante. Y tal, llega. Ya. Pero entre el chiste no tiene que ver uno. Nada, nunca. Ni al final, porque... Llega, tocan a la puerta. Tan, tan, tan. Las personas no se reían nada más. Tan, tan, tan. Tan, porque... Tan, tan. La señora, ¿qué va a abrir? Sí, ¿quién? Los testigos de Jehová. Adelante, adelante, pasen, pasen. Tomen asiento, tomen asiento, tomen asiento. Sí. ¿Y ahora qué? Pues no sabemos, nunca nos habían abierto. No sé qué chingos tienen. Dónde está. Dónde está. Dónde está. ¡Suscríbete!